Me gustan las mujeres argentinas Me gustan casi todas por igual Y después de la segunda dama Juana A lo que venga yo le voy a entrar No importa que no tenga buena cola Y si en la dentadura viene mal No importa lo que tenga entre las piernas A lo que venga yo le voy a entrar Flaca o gorda, linda o fea Vizca, cuerta, chueca o renga Si está limpia o indispuesta Le entra a lo que venga Le entra a lo que venga Si es moro o cha colorada Si es mujer o es un traba Si es una perra alzada Le entra a lo que venga Le entra a lo que venga Me gustan las mujeres argentinas Me gustan casi todas por igual Y después de la segunda dama Juana A lo que venga yo le voy a entrar No importa que no tenga buena cola Y si en la dentadura viene mal No importa lo que tenga entre las piernas A lo que venga yo le voy a entrar Flaca o gorda, linda o fea Vizca, cuerta, chueca o renga Si está limpia o indispuesta Le entra a lo que venga Le entra a lo que venga Si es moro o cha colorada Si es mujer o es un traba Si es una perra alzada Le entra a lo que venga Le entra a lo que venga Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.